Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Además, todos saben que tiene responsabilidad en la condena a perpetuidad de su hermano Tony Hernández porque logró convencerlo y chantajearlo para que no colaborara con los fiscales y jueces del caso no dando toda la información que conocía sobre la conspiración. El abogado Raymond Colo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Honduras. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raymond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA, los otros órganos de inteligencia militar. Nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. El abogado Raymond Colón aseguró en todos estos meses que han pasado las pruebas, agregando que reciben resúmenes donde faltan términos y diálogos. Los pedidos del abogado defensor no han sido solucionados. Existen grabaciones desde hace nueve años y libros de drogas, entre las 3.500 piezas que servirán de prueba para los fiscales de Nueva York. Parece por este, yo creo que en mi periodo como diplomático y afectivo de inteligencia, tal vez pensaban bloquear lo que estaba pidiendo. El juez presentó, dio un fallo anoche donde le dijo al gobierno norteamericano que tienen hasta el 9 de noviembre para contestar la contestación mía y explicarle por qué es imposible que Juan Orlando, que era un presidente de un país soberano, que él tendría que solamente mantener esa información y no discutirla conmigo, que sería una violación total. La sexta enmienda bajo su derecho, bajo la sexta enmienda, de tener no solamente un abogado, sino también el privilegio de hablar con el abogado, todo lo que sería favorable para él en términos de su defensa. El juez le dijo en su contestación y su orden, el fallo, que tienen que darle una contestación comprensiva y detallada para denegarle al acusado, Juan Orlando, el privilegio que tiene entre él y su abogado. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, UFERCO, presentó el requerimiento fiscal en contra de los expresidentes de Honduras, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, presos en Estados Unidos, a quienes acusan por fraude y lavado de activos. Ese requerimiento contra Juan Orlando Hernández se hubiese puesto desde antes que se lo llevaran, pero realmente fue un poco tardío. Pero bueno, lo importante, licenciado, es que ya se están haciendo las investigaciones necesarias y sobre todo, bueno, con Pepe Lobo, que está aquí en Honduras, perfectamente tiene que comparecer a esos requerimientos y puede realmente lo que es enfrentar las acusaciones que actualmente tienen el Ministerio Público. Pero aquí lo importante siempre lo he dicho, al que se le va, al político como se le castiga, no es metiéndolo preso, es complicándole todos los bienes. Porque una persona que sea millonaria y que esté presa, allá está bien, tiene todas las comodidades, pueden pagar todas las comodidades posibles. Entonces lo que ocupamos de la forma que se va a hacer justicia es que se resarza el daño de todos esos dineros que han sido defraudados. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández, con el caso de la pandemia, que defraudó tantos cientos de millones, perfectamente le pueden complicar a esos bienes y que esos dineros vuelvan a las arcas del Estado para promover proyectos sociales que tanto necesita. El presidente Lobo ha negado estos señalamientos y ha usado su cuenta en Twitter, basándose precisamente en la acusación formulada aquí en Estados Unidos, esa acusación donde él mismo aparece mencionado. ¿Confirmar? No hemos podido confirmar. Si el presidente Lobo enfrenta o enfrentará una acusación formal acá en este país. Pero recordamos que su hijo, Fabio Lobo, fue condenado a más de 20 años de cárcel en el 2017 por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio Público indicó que el auferco presentó requerimiento fiscal contra Hernández por fraude y lavado de activos por más de 62 millones de lempiras, equivalentes a 2.5 millones de dólares. Hernández, extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico y uso de armas. Pero ahora queremos que proceda, ya una vez declarados culpables, la complicación de los bienes antes de que estos sean traspasados a testaferro o se han vendido a terceras personas. Abogado, pero es lógico eso, estando el expresidente preso en Estados Unidos, darnos requerimientos a la acción. Completamente. ¿Por qué? Porque recuerde que son dos países que son independientes. Pero lo importante de esto, licenciado, es la complicación de bienes. Que tienen que proceder a incautar de una forma cautelar los bienes para que no sean traspasados a terceras personas, como ya vimos hace unos años. Por ejemplo, los bienes de Tony Hernández. ¿Qué sucedió? Cuando los arrestaron, ellos los tuvieron en el aeropuerto de Estados Unidos, inmediatamente los bienes los traspasaron aquí en Honduras. Y eso es una ilegalidad. Al obtener dos millones de dólares del narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública en el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años, también vinculados al narcotráfico, donde se ha desarrollado una estructura que aún en manos de los actuales dirigentes del pueblo hondureño, nada se detiene. Parece ser una herencia de la cual todos obtienen beneficios y poder. Así siguen haciendo común el día a día del país hondureño. Dicho documento hace saber las barbaridades de alcaldes y narcotraficantes que tenían muchos vínculos con figuras políticas de alto rango. Coquejoy y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener dos millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esto cambia de protección de Alexander Chanderdon del arresto y la extradición y nombraron un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1 a un cargo en el gobierno. Nombró a CW1 como director de Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.